Hola, soy Eise Galarraga, soy responsable del ámbito de fabricación aditiva dentro de la división de Industria y Transporte en Tecnalia. Querría decir una cosa que igual no se ha planteado hasta ahora, es que estamos en el evento Basque Industry 4.0 y estamos hablando de fabricación aditiva. ¿Por qué estamos hablando de fabricación aditiva? Pues al final se considera que las tecnologías de fabricación aditiva son unas tecnologías flexibles, son unas tecnologías con gran potencial de interconexión, son tecnologías digitalizadas. Es por ello que se consideran tecnologías habilitadoras de la Industria 4.0. Mucha gente dice que la fabricación aditiva es una tecnología. Bueno, podemos considerar esto como un error porque habéis visto que es muy difícil generalizar sobre la fabricación aditiva. La fabricación aditiva es un cúmulo de tecnologías donde en función de esa tecnología se pueden procesar diferentes materiales, podemos conseguir componentes de muy distintos tamaños, geometrías más o menos complejas. Y bueno, yo hoy voy a hablar del proceso WAM, os habréis dado cuenta también que en el argot aditivo siempre hablamos con iniciales, ¿no? Entonces el WAM se corresponde al wire arc aditivo manufacturing y tal como su nombre indica consiste en fabricar componentes capa a capa utilizando un material de aporte en formato de hilo y una fuente de energía basado en un arco eléctrico. Esto que nos permite, nos permite fabricar piezas metálicas de gran tamaño con una complejidad media. Y bueno, y un coste reducido comparando con otras tecnologías. Dentro del WAM, en función de la tecnología que utilicemos para el aporte, pues podemos clasificarlas de, existen diferentes variantes. Por ejemplo, tendríamos el GMAW o MIGMAG, que está basado en electrodo consumible y esta tiene la característica de que es un sistema coaxial. Otra de las alternativas sería el GTAW, aquí tendríamos la tecnología de plasma y el TIG. Comparando con otras tecnologías de fabricación aditiva, algunas de las que ya hemos hablado hoy, pues podríamos destacar sus altos ratios de deposición. Aquí estamos hablando 4 kilos hora, pero yo hablo 4 kilos hora de valores reales, no valores máximos. Nosotros máximos podemos llegar hasta 10 kilos hora e incluso superarlos. La eficiencia de material es alta porque no perdemos polvo en el camino. Tenemos un 90% de eficiencia y 10% sería en un postprocesado posterior que sería de mecanizado. La complejidad de la pieza sería media comparando con procesos de cama de polvo, por ejemplo. Y una de las mayores ventajas sería que el coste del equipamiento es relativamente bajo y el límite de tamaño de las piezas prácticamente es nulo. En función del tipo de WAM que utilizáramos, no tendríamos límite. No os he comentado antes que las tecnologías de aporte se pueden instalar en diferentes soportes. Podríamos ponerlo en un sistema robótico o si no también cabe la posibilidad de instalarlo en un sistema cartesiano o de CNC. Los sectores en los que se aplica esta tecnología, pues como podéis ver, debido a la tipología de componentes que se fabrican, que como hemos dicho son piezas tamaño grande con complejidad media, pues están enfocadas mucho al sector aeronáutico, ferroviario, energético y al sector naval. Hoy en día no existen muchas soluciones comerciales para este tipo de fabricación aditiva. Nosotros tenemos la suerte de tener una empresa aquí a Lau, en Durango, que ha desarrollado con nosotros. Nosotros somos al final el socio tecnológico de Adilán, pues la primera máquina de fabricación aditiva en Madin-Euskadi. Y voy a hablar un poco sobre esta máquina. Podríamos destacar un poco las características, pues por ejemplo, esta máquina tiene un cabezal intercambiable que podría utilizar las tecnologías de aporte que he segmentado antes. Otra característica importante es que su cámara de fabricación está totalmente inertizada. Esto es muy importante para fabricar piezas de titanio, por ejemplo, donde tenemos que utilizar una cámara, una atmósfera protegida por argón. Normalmente se utiliza. Otra de las características es que tenemos un eje tilt con lo que podemos fabricar, podemos aportar material por las dos caras de la base. Luego también, por ejemplo, a la hora de descargar la pieza, pues tiene un sistema especial para no perder ese gas de protección. Y luego también, pues tiene un CNC propio, un sistema de monitorización en el proceso, que Miriam nos ha dicho que en las tecnologías de fabricación aditiva es importante para asegurar la máxima calidad de la pieza. Y luego, bueno, el sistema de control en el proceso, trazabilidad, etcétera, que bueno, como hemos dicho, es lo que hace que este tipo de tecnología sea habilitadora de la industria 4.0. Pero, por ejemplo, tasas de aporte, vuelvo a repetir, reales que tenemos con calidad de pieza asegurada, pues por ejemplo, para el acero puede ser 5 kilos hora, titanio 3 kilos hora y superaleaciones de níquel, pues hasta 4 kilos hora. Aquí tenemos un esquema del proceso de fabricación mediante WAMP, como podéis ver, es un proceso que puede ir totalmente digitalizado. Entonces, comienza con la creación de un modelo, creación de las trayectorias de ese aporte de material. A continuación, se imprime la pieza, luego haríamos un escaneado para medir la pieza y al final tendríamos un proceso de acabado mediante mecanizado. La tecnología WAMP siempre exige que haya un posprocesado de mecanizado. A ver si puedo pasar atrás. Aquí podemos ver un ejemplo real de un herraje aeronáutico. Entonces, aquí podemos ver cómo se ha hecho el diseño de la pieza, incluso una simulación de fabricación. En el momento de la fabricación, en función de la tecnología que tengamos, que hayamos elegido, tendremos una serie de ventajas y desventajas. Por ejemplo, en el proceso plasma tendremos una mayor calidad, no tenemos tanta limitación en cuanto a materiales, son altas tasas de aporte. Sin embargo, la mayor desventaja es que al final lo que tenemos es un aporte de hilo en un lateral. Por lo tanto, cuando vamos aportando en los cambios de direcciones, el cabezal también tiene que girar. Eso no pasa en las tecnologías de electrodo consumible, donde es el aporte coaxial. Sin embargo, no vale para todos los metales. Por ejemplo, titanio es muy difícil procesarlo con esta tecnología y la calidad metalúrgica tampoco es tan buena. Después del proceso de fabricación obtendríamos la preforma y al final, después del mecanizado, tendríamos la pieza final. En cuanto a propiedades, aquí tenemos una pequeña comparación de diferentes aleaciones metálicas, las propiedades de la tensión de rotura comparada con procesos convencionales. A muy grosso modo, se suele considerar que las propiedades se sitúan entre las piezas fabricadas mediante fundición y las piezas fabricadas mediante forja o laminación, tanto a nivel estático como a dinámico. Hemos hecho muchas pruebas de fatiga y sí que obteníamos propiedades mejores que las piezas fabricadas por fundición. Otro aspecto que querríamos tener en cuenta es el tema de la fabricación matricial. Si hacemos un análisis de los tiempos que utilizamos en el proceso de fabricación, por ejemplo, para el componente de mostrador, el herraje aeronáutico, por ejemplo, en titanio, el tiempo de aporte total ha sido 1 hora 17 minutos, el enfriamiento de entre capas 1 hora 5 minutos y los movimientos sin aporte 28 minutos. Estoy hablando de totales. ¿Qué implica el enfriamiento entre capas? Nosotros, como es un proceso de fabricación aditiva, se hace capa a capa, entonces, nosotros cuando terminamos de hacer una capa, tenemos que esperar a que se enfríe ese material porque si empezáramos directamente, al final está tan caliente que eso se desmoronaría. Entonces, es por ello que tenemos que esperar a que se enfríe. Si, en cambio, si fabricamos de forma matricial, esto es, haciendo varios componentes en una misma plataforma, entonces, para cuando termináramos una capa y volviéramos al principio de la deposición, pues ya estaría a temperatura suficiente para poder depositar. Con eso, el tiempo de enfriamiento entre capas prácticamente desaparece. Bueno, y aquí para terminar, pues, vemos el ejemplo de fabricación matricial y ahí podemos ver, pues, que se han hecho tres piezas en una misma plataforma y con esto, pues, el tiempo de espera, pues, se ha eliminado. Y, bueno, eso era todo. Gracias.